Bueno, esta es una canción, una de las nuevas, una de mis favoritas, la hacen los tigres, bravo, esto es un palo, prestenle atención a esta letra que tiene esta canción, esto es un palo, dice Y después que me voltees a tu 결과, recuerda, 1949, si por eso nos da la canción, esto es un palo, 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 perro, mi compañero bonito, gonamo Y después que�� este cic Joao, te dije mi tiempo, ahora tu dame lo a mi, la verdad yo no te miento, que ahora conocí Ya lo saben, este es un palo, espéralo este domingo aquí con el pre. La diferencia total. Te acuerdas, te acuerdas. Y no te dije no. Me dijiste que era mientras aclarabas lo que había en tu corazón. Sentí un dolor profundo, me quise morir. Al ver cómo te ibas. Con mi sufrimiento tuve que admitir que así tú lo querías. Yo le dije adiós a tus besos y me dijiste lo mejor. Tú te ibas y venía preso en la cárcel de tu amor. Yo le dije adiós a tus besos y me dijiste lo mejor. Tú te ibas libre y yo preso en la cárcel de tu amor. Y ya yo te di tu tiempo. Ahora tú dármelo a mí. La verdad. Ya lo saben, espéralo este domingo, Rey de Roja. Cargado de música nueva.